250 adultos del municipio de Chalco aprenderán a leer y escribir con el arranque del programa cubano de alfabetización Yo si puedo y debo ayudarte, impulsado por el movimiento antorchista en coordinación con la diputada federal Marisela Serrano Hernández, además de directivos y los estudiantes del Centro Universitario Tlacaele. Queremos ponerle un freno y sabemos también cómo hacerlo, sabemos cuál es el camino. Y un pueblo que pueda leer y escribir y que tenga acceso a la educación, que tenga acceso a los libros, va a ser siempre un pueblo más vanguardista y un pueblo libre en su cabeza y en su mente. Para lograr el objetivo de alfabetización, 12 grupos tomarán dos horas diarias de clases durante siete semanas. Serán los jóvenes universitarios quienes fungirán como facilitadores y apoyarán a los chalquenses en la tarea de aprender a leer y escribir. Son precisamente jóvenes estudiantes del Centro Universitario. Qué bonito es abandonar la mezquindad y el individualismo. Qué bello es pasar de lo dicho a lo hecho. Es decir, que no sólo pensemos en nosotros egoístamente, sino que estemos dispuestos a dar lo que sabemos. Porque en efecto, cuando uno se coloca en esa posición, dice un dicho por ahí y dice bien, da más, recibe más el que da que el que en lo inmediato recibe. Eso, jóvenes, los va a marcar toda su vida. Esto los ennoblece, esto los dignifica, esto los vuelve más humanos. En representación de la embajada cubana, José Ron Galindo aseguró que con este programa, Cuba ha levantado bandera blanca en alfabetización y ha exportado su experiencia en la materia a otras naciones. No existe justificación alguna para no poner punto final al analfabetismo. E incluso los países de bajo analfabetismo deben considerar suyo el problema, pues mientras exista en el letrado en nuestra América, la responsabilidad de todos, por elemental sentido de fraternidad histórica y porque la solidaridad mueve montañas. En entrevista con Canal 6, la diputada federal aseguró que esta será la primera jornada de alfabetización, pero no la única, que se organizará en la zona de los volcanes. Además, dio a conocer que en Ixtapaluca, yo sí puedo y debo ayudarte, comenzará en el próximo mes de febrero. Ixtapaluca se va a empezar a partir de febrero también y nos vamos a proponer que la zona oriente se conozca este programa y que se potencialice toda la capacidad humana que tenemos los de la zona oriente con los jóvenes universitarios, con las amas de casa, con los campesinos y que realmente la zona oriente se transforme, porque históricamente ha sido una zona marginada, porque nuestra capital del estado está en Toluca y muchas veces para acá los apoyos, los recursos, los programas son menores. Yo creo que un pueblo educado es un pueblo libre, es un pueblo de progreso y es lo que queremos. Al evento asistieron el presidente de Ixtapaluca, Carlos Enrique Santos, el secretario del Ayuntamiento de Chalco, además de regidores tanto de Chalco como de Ixtapaluca.